A la carga se viene Boston River por Facundo Rodríguez, se viene el centro al medio, busca a Barca, la dejó suelta a Perdomo, está el gol, sí, gol, la bandeira, gol, de Boston River, Facundo, la bandeira y el premio a uno de los más picantes en el primer tiempo del equipo Sastre, buena jugada de Facundo Rodríguez, el centro al medio, quiso peinar a Barca, no pudo, le picó mal el balón, el guardameta a Perdomo que dio un rebote de Babi Fútbol y allí apareció la bandeira en posición de número 9 para fusilar de pierna zurda al guardameta del equipo Sastre, que era un partido que se le hacía trabado, difícil, al conjunto de Iturralde en 10 minutos del complemento, pasa a ganarlo Boston River en local 1, Sudamérica 0, Facundo, la bandeira, lo Martín, pescador, el rebote y gol para el Sastre. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Gol al merecimiento de lo que decía en el primer tiempo, que quería más la pelota Boston River y salió con la misma intención, pero había que buscarlo un poco más al número 30, Facundo, la bandeira, y finalmente le termina quedando ese rebote que da Perdomo para abrir el marcador y ahora sí se pone en justicia este partido, gol de Facundo, la bandeira, el 30. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Ahora va a venir, señores, la ejecución de este tiro de esquina para Boston River, José Alberti, que le va a pegar en fila, entran sin compres del Boston al área, se va a venir ahora Alberti, centro al medio, golpe de cabeza, está Perdomo, el rebote viene hasta el segundo. Gol, Barja, gol de Boston River, Bruno Barja, el centro bien salvido de Alberti, el punto penal, el golpe de cabeza. En primera instancia de Silva, la tapada bárbara de Perdomo, que era una segunda instancia en Vestiria, de una manera algo desprolija Barja para mandar el valor al fondo de la red y quizás liquidar el partido en 27 minutos del segundo tiempo. Respira tranquilidad del banco de Boston River, el Sastre 2, Sudamérica 0, Bruno Barja, Dios sabe con qué parte la mandó a guardar. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Un minuto bastante trágico para el equipo de Sudamérica, porque se termina lesionando al recién ingresado, porque había tenido un intento de reacción, pero le paga de contragolpe el equipo de Boston River y un entreverus en el arco y luego de un rebote Barja, que había sido uno de los puntos altos de este equipo de Boston, termina encontrando el 2 a 0 que parece partido aquí en el Estadio Parque Artigas. Seguinos en las redes, arroba futbol club UI, hashtag futbol club por 1330 AM.